Te quiero, te amo, mi niña tan bonita Te extraño tus besos, tu aroma Pa' te sentir aquella ilusión Si tú vuelvas a go, try to conquer the world Undermore, suelta Sabes mi amor, eres una ilusión Quieras que sientas dentro de mi corazón Cuando estás a mi lado se me pierde la razón Cuando estás aquí, junto a mí Me gusta ver, que te hago sonreír Sin esperar, nada de ti Desesperado por ti, no existiría sin ti ¿Qué hago mi niña? Si contigo soy feliz Tratando de conquistarte a ti Es una inspiración No sabes cómo durmió Cuando te vi partir y te alejabas de mí Y ahora que estás de nuevo aquí Quiero tenerte junto a mí Te amo, te extraño Mi niña por favor Quédate aquí a mi lado Extraño tus besos Nándalo olvidando el pasado Lo único que quiero es que No te quedes a mi lado Tú sabes cuánto es que te amo Pasa el tiempo Yo no estoy ya soportando Y es que desde que te fuiste Nada está mejor Mi corazón está angustiado Y con un poco de temor Pero a partir de hoy Sé que todo ya cambió Junto a ti, nena, ¿quién? Y ahora yo estoy Es que faltan mil historias Que si vivan tú conmigo Y te digo seriamente Que te quiero yo conmigo Te quiero, te amo, te extraño Mi niña por favor Quédate aquí a mi lado Extraño tus besos, tu aroma Mi niña por favor Quédate aquí a mi lado Try to conquer the world Try to conquer the world Try to conquer the world Nena, quédate aquí a mi lado Música Verana Mayor Record Música